Hoy es viernes y como todos los viernes se toca piscina. Vale, cogimos la mochila y hemos dicho que vamos ¿a dónde? ¿a dónde vamos? A la piscina. Venga, pues coge. Con dos monitores de ASTEN realizan su actividad física y luego en los vestuarios también tienen la opción de poder trabajar también la autonomía personal. Saber que está en la piscina con unos cuidadores que le atienden, le enseñan y le protegen estoy súper contento y estamos muy satisfechos con la labor esta. ¡Descina! Olas piedras, puertas puertas. Az que decían cariño, he, uden txakobo bale, pon de daño a escuadakortzón. Bale, psicomotrizete edad y al detiz, bale cariño la itxeko arremanatxeko, az que decían, beste, ikus puntu bete, eskola escampo, beste, ikus puntu bete, ikus tandao bízier. Y ya estábamos en la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Gracias por ver el video.